Bien, me presento, si Jesús, este mensaje es de María y de José y mío. Estamos hasta los cojones. Y está la familia hasta los cojones. De hecho, que se va a hacer lo siguiente. Mañana, sábado, 11 de abril, a las 8 de la tarde, quedo con ustedes en la ermita que hay en Colmenarejo. Esta ermita está pasado Parque Azul, está en un camino a arena. Ahí quedo a las 8 de la tarde, mañana, sábado, 11 de abril. En la ermita. De acuerdo, vuelvo a decir, la ermita a Colmenarejo, está en Colmenarejo, pasado Parque Azul, un poco más arriba está la ermita. Ahí quedo con ustedes, mañana, sábado, 11 de abril, a las 8. Y ahora me voy a explicar. Si esta vez no están y me dan plantón, morirán en un breve periodo de tiempo. Es decir, no estoy diciendo mucho tiempo, estoy diciendo breve periodo de tiempo. Es decir, esta vez no es ningún jueguecito, o están o mueren en un breve periodo de tiempo. Son vidas que salvo, de acuerdo, todas y todos los que estén en la ermita, mañana, sábado, 11 de abril, a las 8 de la noche, en la ermita, Colmenarejo, salvarán la vida. Pero no vayan solo por salvar la vida, vayan por estar con los más grandes, con María, con José, con mi hermano, con mi mujer y con mi hijo, porque una familia que proviene desde la eternidad. Vuelvo a decir, esto no es ninguna oportunidad. Es una oportunidad, sí, pero si me fallan en esta ocasión, morirán en un breve periodo de tiempo. Quedo con ustedes sábado, 11 de abril, exactamente a las 8 de la tarde, en la ermita de Colmenarejo. Ahí les voy a decir, no vamos a partir mañana, pero sí, en un breve periodo de tiempo, por lo cual mañana les comunicaré ahí, de cara a cara, el día, lugar y hora que nos vamos. De acuerdo, día, lugar y hora que nos vamos. Se lo transferiré ahí. Una vez hablado, ustedes ya sabrán el día, el lugar y la hora donde vamos a partir. Si en esta ocasión me dan plantón, morirán en un breve periodo de tiempo, y tan breve. Por lo cual, creo que me estoy expresando lo más correcto y lo más claro que puedo. La familia está hasta los cojones. Está hasta los cojones. También estaba un poco hasta los cojones de mí por mi comportamiento pasado, pero me han perdonado. Bien, vuelvo a decir, sábado, 11 de abril, a las 8, en la ermita de Colmenarejo, que está pasado Parque Azul, hay una ermita, ahí aparcan los coches, donde les comunicaré día, lugar y hora que nos vamos. Es la decisión que han tomado algunas y algunos de ustedes, y es la mejor decisión, que nos vayamos. Por lo cual, sábado, 11 de abril, a las 8, en la ermita de Colmenarejo. Mañana, sábado de abril, 11 de sábado de abril, a las 8, en la ermita de Colmenarejo. Aquel que no esté, mal lo lleva, porque morirán. Porque mañana es para decirles día, lugar y hora, y no ser manipulado por internet. Decirles día, lugar y hora que nos vamos. Necesario que estén, de no estar, morirán en un breve periodo de tiempo. Creo que me he expresado correctamente, no es ningún juego, ni se trata de ninguna broma. Mañana, sábado, 11 de abril, a las 8, en la ermita de Colmenarejo. Ahí las esperaré, y les esperaré, y espero no llevarme el plantón 24, porque si no, en un breve periodo de tiempo, morirán. Creo que me he expresado claro y correcto, más claro que el agua. De acuerdo. Mañana, sábado, 11 de abril, a las 8, en la ermita de Colmenarejo. Tienen que estar, porque les voy a comunicar día, lugar y hora. Pues muchísimas gracias. Se despide Jesús. Y recuerden, no hay más oportunidades. En un breve periodo de tiempo morirán si no están. A las 8 de la tarde, mañana, en la ermita de Colmenarejo. Muchísimas gracias. Se despide Jesús. Gracias, internacionalmente hablando. Porque esto es internacional. Gracias. Gracias.